Y bueno amigos, estamos de regreso otra vez por acá por la console y como lo prometí desde duda vamos a disfrutar de mucha acción y emoción por este videojuego que le vamos a presentar ahora, así que disfrútenlo. Ambientado en el siglo XXVI, Bujostrom nos pone en la piel de Grayson Hon, un miembro del DEAC Echo, un grupo de operaciones especiales que tiene como objetivo acabar con una genocidia. El protagonista, tras conocer las condiciones reales del encargo y la verdadera personalidad de su objetivo, se niega a proceder a su ejecución y diez años después se encuentra exiliado en un lejano planeta al que su antiguo superior se desplazará para vengarse. Este juego está disponible para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. ¡Ya! ¡Suscríbete, vá. ¡ effortame! ¡Como fuerte investor! Y bueno amigos, vamos a disfrutar ahora de un videojuego para los amantes del boxeo Y este es campeonato de pelea nocturna Las series Five Nights llevan ya cuatro entregas a su espalda de enorme calidad Y con la quinta pretenden dar un salto cualitativo Muy importante que eleve su franquicia al próximo nivel de excelencia Hay numerosas adiciones que se pueden dar capítulo a algo muy interesante y apeticible Para los aficionados del boxeo Pero el principal de ello parece ser la mayor atención por el modo carrera Este juego está disponible para Playstation 3 y Xbox 360 Cinta, es todo sobre el corazón I'm not going to cry every time some clown gets hurt This guy's a friggin' animal Championship will be determined tonight This ain't the amateurs in the war You got a chance to do something great To be someone great This is a big step up, kid Use your feet Keep your hands up It's all about heart I'm not going to cry Every time some clown gets hurt This guy's a friggin' animal You gotta put this guy on the canvas ¿Entendés? The only way to the title is through me That's what champions do They get back up Y ahora mis queridos amigos de la consola Vamos a presentar la sección que a muchos les ha de gustar Y esta es la sección del top 10 de la semana El top 10 de la semana Puesto número 10 Next level It offers 3 intense new classes That help you master new moves And burn calories Both programs were designed by fitness experts To provide results quickly Get extended workouts For Your Shape Fitness Evolve today Puesto número 8 Puesto número 7 Puesto número 8 Puesto número 6 Puesto número 8 Puesto número 8 Puesto número 5 Puesto número 4 Puesto número 3 Puesto número 6 What Jimmy Johnson sees? If it's got an engine We're gonna race it Jimmy Johnson's anything with an engine Puesto número 2 Puesto número 5 Puesto número 6 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 de videojuegos para consola. Quienes acompañó, Génesis Mendoza y Razonado Digues. Para cualquier información que deseen solicitar, pueden hacerlo por medio de el correo que ven en pantalla o por medio del Facebook La Consola de Alinlo Márquez. Nos espero en la próxima oportunidad, así que chao, chao. ¡Suscríbete al canal!